Con la participación de más de 150 jóvenes, se llevó a cabo en las canchas del Trenquelauquen Polo Club, la sexta edición de la Copa Kiko Subía 2011. Comenzó todo con la categoría Principiantes. Hubo dos equipos conformados por Francisco Garbarino, Joaquín Arrojo, Nicolás Carnucho y Francisco Azumendi. El otro integrado por Francisco Elledavide, Josefina Boizú, Ciro Heleno y Manuel Echepari. Vamos ahora con lo que pasaba en la categoría Potrillitos. El primer lugar le correspondió al equipo de OSDE, integrado por Tomás Panelo, Gonzalo Santamarina, Federico Pansillo y Santiago Azumendi. En categoría Potrillos, el primer lugar, el campeón, le correspondió al ENS, Sociedad Anónima, integrado por Salvador Jauretche, Eduardo Urruti, Simón Prado y Juan Eddy. La segunda ubicación fue para el equipo de Árido, integrado por Rodríguez Mera, Juan Calafel, Teo Bonneuforge y Felipe Vicente. Debemos agregar que en el transcurso de este torneo, la sexta edición de la Copa Kiko Subía, se llevó a cabo un homenaje muy sentido por toda la gente del Polo, en recordación a Omar Tanquevillaro, uno de los colaboradores inmediatos del Trenquelauken Polo Club, y que tanto hiciera por este torneo de chicos, que desde muchos años se viene realizando en Trenquelauken. Fue un nivel muy bueno y que vinieron muchos chicos de la zona a competir, y eso está bueno porque mejora el nivel de Polo. Lo más difícil de todo fue mantener los partidos seguros, eso, tenés que jugar cada partido. Por ejemplo, hay chicos que el año pasado no pensé que iban a llegar a este nivel y ahora están jugando impresionante. Un nivel bueno y anduvieron un buen Polo. ¿Algún partido que fue el que te gustó más? No, la final. ¿La final? Sí, sí que la perdió, pero... ¿Fue prolija, fue linda? Sí, estuvo buena, entretenida, corrida. Acá los chicos de Trenquel lo que tienen, garra y talento, es lo que no... Lo que no falta. No falta eso. No fue bien, pero perdimos la final. Las ganchas estaban medio complicadas, pero se pudo hacer lo que se pudo. Los chicos jugaron muy bien. Jugamos... Estuvimos ahí ganando, nos empataron, fuimos a echar el suplementario, y por un error mío al sacar, hice un foul y nos metieron en el 30. Así que... Pero estuvo bueno, divertido, la pasamos bien. No pensaba que iba a ser tan bueno el nivel, porque eran chicos que habían pasado una categoría más chica, pero no me impresionaron, porque jugaron a todo. La verdad que muy bien. Estos torneos estaban buenos para hacer amistades, porque había chicos que no conocíamos. Y está bueno, porque siempre practicar y no hacer nada es de gusto. Y está bueno, porque es un torneo... Este año hubo 16 equipos de nuestra categoría, y la verdad que fue muy difícil clasificar. Estuvo muy difícil.